Las Torres Gemelas, en vivo, en directo, ¡no puede ser, Dios mío! ¡Ayúdame a entonar estos pianos! Las Torres Gemelas Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito Ella vivía en Nueva York y trabajaba en Torres Gemelas Una llamada la recibí, solo me dijo adiós mi amor Un mal recuerdo, yo la viví, los terroristas lo exterminaron ¡No puede ser! Ese momento no le salvó, ni el dinero, ni la religión Sé que te quedas ya sepultada en los escombros de Torres Gemelas Cuando quería estar contigo, nunca pensaba que vas a morir Diosito lindo, no puede ser, solo llorando podré olvidar ¡No puede ser! ¡Muchas gracias!